Sí, el tema cultural es un tema absolutamente central, digamos. Queda claro, digamos, que sin la anuencia de una parte importante de la población no sería posible llevar adelante estas políticas. Gracias. Este gobierno, insisto, está llevando el concepto de Estado de excepción a niveles exorbitantes, diría yo, porque además de lo que dijo Marco del PON respecto de tener un Estado fuerte para poder llevar adelante políticas inclusivas, también estuvo Jorge Aguante, justicia legítima, y bueno, adelante el concepto, digamos, que el tema del Poder Judicial y la justicia tiene que ver con un tema ético y moral. Este gobierno está avanzando en todos los sectores y uno de ellos, que es el Poder Judicial, que en definitiva es la última frontera donde se dirimen el sentido de las cosas. O sea, porque si se sobrecede a Mañeto y Mitre de su responsabilidad por un delito que muchos de nosotros, claramente, creo que estamos de acuerdo que fue de lesa humanidad, sigue siendo loco, por lo tanto, es, digamos, ya no tiene límites. Este gobierno, digamos, porque puede hacer lo que se le dé la gana y ahora, modificando el estatuto del Consejo de la Magistratura, robando bancas en el mismo que le pertenecían a nuestro espacio, destituyendo a gente de nuestro espacio porque dicen que no cumple con los requisitos, requisitos que fueron modificados para que la titular de la Oficina Anticorrupción es elegida poder estar en el mismo lugar. Entonces, tergiversa todo y termina ganando la batalla cultural también en el último estadío, que es el de el Poder Judicial o de la Justicia. Entonces, la avanzada que está llevando adelante este gobierno en todos los frentes para destruir lo poco que pueda quedar de bienestar en este Estado, es realmente apagullante. Y insisto en que, por más que se reúya el nombre de traidores, que sí esa participación de representantes que se supone que tenían que representar nuestras ideas, nuestros valores, apoyan los valores neoliberales, no serían posibles las cosas que están llevando adelante este gobierno. Y esto también nos lleva a las elecciones próximas. Y allí, todos queremos que Cristina sea candidata porque nos representa a la mejor, porque consideramos que tiene las características necesarias para poder confrontar con todo esto y abundar voluntades dentro del Poder Legislativo. Y fíjense que casi todos los partidos terminan llevando adelante para las FASO pistas de unidad, pero todos exigen que haya PASO en nuestro espacio. Y los que yo considero, por lo menos personalmente, artífices, como alfiles, como peones, de la derrota del 2015, son los dos que encabezan la otra lista y que exigen las PASO. Uno, que fue el que le dijo que no a Cristina en dos o tres oportunidades previo a las elecciones respecto de qué lugar ocupar, cosa que un cuadro político que se considere tal nunca debería ser. Y el otro, que es el responsable del Fuego Amigo en la Provincia de Buenos Aires, que aliado al Opus Dei, terminó de destruir la... Esos mismos dos, que tienen por detrás a Duvalde y seguramente a Mañeto, son los que existen PASO. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque lo que pretenden es destruir la imagen de Cristina, van a hacer todo lo posible por hacer. Y bueno, del otro lado, Massa diciendo, más que preocupado por detener las políticas de Macri, está preocupado por detener a Cristina. Estamos todos locos. Tenemos que ser conscientes de que va a ser muy difícil el tránsito de acá a las elecciones. Tenemos que estar preparados para defender las ideas y para concientizar a la gente de esto, que no va a ser fácil, pero que es una tarea árbol y tenemos que enfrentarla, como decía el amigo del apellido culpado, en todos los frentes. No tenemos que detener ninguna herramienta y tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro espacio triunfe en estas elecciones y que podamos empezar a revertir las políticas de este gobierno. Gracias. 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 Gracias.